Si a mi me gustaría estar puntero y si hubiéramos ganado, quedaríamos bien posicionados también. Así va a ser hasta el final, cuando le ganamos a River jugando bien, también dije lo mismo. Va a ser todo a finales. El equipo hoy está muy dolido. El primero de la historia sabe cómo está. Muy enojado por cómo se dio partido, porque necesitábamos ganar. Estamos pensando en algo más de estar en los primeros cuatro lugares, porque creo que los merecemos por lo que hace el equipo. Así que este es muy largo y todavía estoy. Y el equipo no se va a caer. Está muy caliente porque necesitábamos ganar. Pero estamos muy fuertes porque sabemos a la que jugamos. Entonces el partido que viene vamos a hacerlo igual.